Muy bien, gracias don Javier Rodrigo Villacreses Rivas por contestar nuestra comunicación. Usted está en directo desde Guayaquil, Ecuador. Así es Luis, es un honor. En primer lugar, muchas bendiciones para todo el pueblo puertorriqueño con quien nos hunde una gran amistad. Somos pueblos fraternos y es para mí un honor estar en comunicación con ustedes. Gracias por la disponibilidad. Gracias a la amiga Liz Millán, pastora y consejera, que nos puso en contacto para poder llevar a cabo esta entrevista. Así es, yo también soy muy amigo de ella, de Luis Armando, su esposo. Es más, somos colegas, somos abogados los dos. Ella pues es una gran amiga, consejera, pastora, una mujer de Dios a quien admiro mucho. Bueno, la situación en Ecuador con el COVID-19, con el coronavirus, es bastante crítica. Me gustaría que usted le diga al pueblo de Puerto Rico qué es lo que están viviendo ustedes en Ecuador. Bien, en primer lugar, la situación con el COVID-19 acá en el Ecuador, sí, es bastante crítica. Yo te hablo de aquí desde Guayaquil. Como guayaquileño te puedo decir de que aquí en la ciudad, en primer lugar, el gobierno a ti te está dando unas cifras de contagiados y cifras de muertos. Que en realidad, si tú lo comparas con lo físico, sales a las calles, no es verdad, es mucho mayor. Estamos hablando de que aquí, de acuerdo a las cifras que manejan las funerarias, ellos reciben más o menos unas llamadas de 170 muertos diarios aquí en Guayaquil. También cabe recalcar de que aquí en Guayaquil, lamentablemente, como guayaquileño tengo que decirlo, hay que reconocer, la Biblia dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Aquí en Guayaquil, lamentablemente, la gente como que no lo tomó a serio, como que la gente decía, bueno, Guayaquil es una ciudad caliente que más o menos su promedio de temperatura es unos 30 grados centígrados. Aquí comenzó a correr un rumor de que este COVID-19 no resistía temperaturas de más allá de 25 grados. Entonces, como que la gente dijo, viva la fiesta aquí en Guayaquil. Y bueno, lamentablemente, si tú ves dentro del cuadro estadístico del Ecuador, Guayaquil a este momento tiene más de 2.000 personas contagiadas, según la información del gobierno, lo cual no es verdad, es mucho más. Y aparentemente Guayaquil tiene más o menos como unos 78 muertos, lo cual tampoco es verdad, porque si tú pudiste verlo por redes sociales, aquí a los muertos los están dejando en las esquinas, en los parterres, en las calles, y lamentablemente las autoridades no se dan abasto, no alcanza, por ejemplo, acá se conformó un cuerpo de tarea conjunta, que lamentablemente no se da abasto, y acá también en Guayaquil hay contenedores refrigerados que han sido puestos en hospitales para que puedan amontonar los cadáveres allí, porque en realidad el nivel de contagio ha sido bastante grande. Acá las personas, en los barrios populares, acá tenemos nosotros barrios como Los Guasmos, como La Trinitaria, como Mapasingue, que son barrios populares, o sea, barrios pobres, y la gente ha sido un poco indisciplinada y no ha acatado el toque de queda, y se han puesto a ser actividades deportivas y obviamente el contagio ha sido mayor. Eso es más o menos lo que te puedo decir, Luis. El toque de queda allá en Ecuador, ¿a qué hora es? Bien, en primer lugar el toque de queda estaba, cuando recién se inició esto el 16 de marzo, el toque de queda estaba desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, pero al ver el comportamiento de la provincia del Guaya, solamente para el Guaya se comenzó a hacer desde las 4 de la tarde, eso está a partir del 20, pero como la situación comenzó a desbordarse en todo el país, entonces ahora el toque de queda general es a partir de las 14 horas, 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Qué horarios ustedes tienen disponible para poder salir a los mercados, hacer la compra, a las farmacias, o para asistir a citas médicas? Bien, nosotros tenemos desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Obviamente aquí también se han implementado los salvoconductos, que nos tienen, por ejemplo, un médico aquí puede rodar, por ejemplo, a cualquier hora. Todos los que tienen que ver con policías, militares, guardias de tránsito, también pueden circular a cualquier hora. También ahora último, hace unos dos días, a las funerarias también se las liberó de esta limitación para que ellos puedan atender, pero lamentablemente las funerarias no atienden por el temor de contagiarse. Así que también te puedo hablar de que hay restricciones para rodar, por primera vez en Guayaquil y en el Ecuador se ha dado una restricción, por ejemplo, por el número de placas. Antes se había implementado de que los números pares podían rodar, los números impares podían rodar lunes, miércoles, viernes y domingo. Y los pares los días que no rodan los impares. Pero como mucha gente estaba saliendo, entonces el comité de emergencia dictaminó de que por número de placas nosotros podíamos rodar. Por ejemplo, mi carro es impar, dígito 1. Yo solamente puedo, dígito 1, 1, 2 y 3, solamente pueden rodar los lunes y los miércoles. 2, 3 y 4, los martes y los jueves. Ya así está la cosa aquí en Guayaquil, Luis. Vimos unos videos que fue lo que nos motivó también a tener este contacto de gente dejando cadáveres incluso en las aceras, porque se plantea que las funerarias colapsaron, no dan abasto. Es verdad, es verdad. Muchos videos de los que están circulando son verdad, Luis. Pero también hay ciertos videos que no son verdad y te explico por qué. Yo sé que esto es una entrevista política, pero te puedo decir algo. Aquí, lamentablemente, en el Ecuador se está queriendo aprovechar por cierto sector político que es afín al presidente Correa, en desestabilizar y crear temor, lo cual es algo malo. Yo lo veo malo en esta época que todos debemos unirnos. Hay ciertos videos, ciertos videos, no la mayoría, pero sí algunos pocos, en que no son reales. Por ejemplo, hay un video en el que aparece una persona incendiando un ataúd. No es un ataúd, son unas llantas. Era una protesta para indicarle a la gente, a las autoridades, que vayan a recoger unos cadáveres. Pero, por ejemplo, sí, es verdad, hay videos en que tú ves gente que está trasladando muertos. Hay videos que tú ves personas que están arropadas y con cintas de seguridad. Son muertos que están dejando en las esquinas. Por ejemplo, aquí en Guayaquil tenemos barrios populosos. La Alborada, el centro de la ciudad, por ejemplo, los Guasmos y Mapasingue, allí la gente está dejando muertos en las calles. Ahora, hay que hacer una diferencia. No todos esos muertos son fallecidos a causa del COVID. Hay personas que también esto le ha afectado, personas que sufren del corazón, diabéticas, de la presión, que lamentablemente porque están estresados, se les sube la presión o, en este caso, fallas del corazón y mueren. Pero aquí, en este momento, hay un código, un código de emergencia, un protocolo, podemos decir, de que todas las personas que fallecen, al menos aquí en Guayaquil, tienen que ser trasladadas y llamar al número de emergencia al 911 para que la policía, que está en tercera conjunta con la Comisión de Tránsito del Ecuador y los militares, lo vayan a recoger. Pero te digo la verdad, no se da abasto. Hace no sé mucho, hablé con un colega amigo mío que está en la floresta y me dice que hay cadáveres que están desde hace cinco días y no los van a retirar. Esto quiere decir que no se dan abasto, Luis. Esa es la realidad. En Ecuador, ¿cómo están haciendo las pruebas? ¿A personas que solamente presentan los síntomas, por ejemplo, fiebre, la tos seca, que presentan complicación respiratoria o se la están haciendo a todo el mundo? Bien, verás, acá en el Ecuador, en primer lugar, desde que comenzó la emergencia, las autoridades pidieron que se llame al 911 o al 171, que es la línea directa para lo que es Ministerio de Salud. Pero lamentablemente eso está colapsado. Ahora, al ver que se colapsó, el Ministerio de Salud autorizó a ciertos laboratorios clínicos privados para que ellos tomen las pruebas, pero eso también colapsó. Tú puedes ver colas de autos de cuadras yendo a los laboratorios para que les tomen las pruebas. Ahora, aquí están haciendo las pruebas solamente dos instituciones que son el Instituto, el INSPI, que es el Instituto de Epidemiología aquí en el Ecuador, que hay en Guayaquil, que hay en Cuenca, que hay en Quito. Entonces, todas las muestras que se toman en Guayaquil tienen que irse a Quito. Lamentablemente se han centralizado las cosas. Y obviamente no tienen toda la maquinaria, los insumos suficientes para poder revelar los resultados inmediatamente. Por ejemplo, aquí alguien que se hace un examen de COVID, mucha gente ha muerto y recién después, dos, tres, cuatro días de muertos saben que han muerto de COVID. Por ejemplo, aquí un promedio de cinco días se toma conocer el resultado por esa burocracia que tienen que mandar aquí todas las pruebas. Así es la cosa, Luis. El sistema hospitalario, ¿cómo estás respondiendo? Bueno, una cosa es lo que te dice el gobierno, otra cosa es que me lo preguntas a mí como ciudadano, que veo las noticias, que veo las redes sociales y que también puedo salir. El sistema está colapsado, el sistema está colapsado. Aquí lamentable decirlo, pero algunas personas que logran entrar a los hospitales son por palanca, porque el amigo es jefe de emergencia, porque un médico tiene un amigo dentro de la UCI, o porque tienes amigos en el hospital. Pero en realidad las personas están llamando al 911, llamando al 171 y está colapsado. Si vas al hospital, en el hospital te regresan un subcentro, o si te dicen, ah, no, usted tiene solamente dolor de garganta o fiebre, quédese en la casa y te mandan a tomar paracetamol. Otra cosa que también que han desestimado y me da mucha pena, es de que, bueno, los que ya tenemos de 50 años adelante, nosotros podemos recordar cómo nuestros abuelos y nuestras madres nos curaban, ¿verdad? Con los remedios caseros. Lamentablemente, las personas que se han logrado recuperar han sido porque han recurrido a remedios caseros, más no porque hay una cura para este mal. En cuanto a los suministros en los mercados, ¿hay suficiente ahora mismo para ustedes? Bueno, te cuento, para entrar tú a un supermercado, a un mercado municipal, tú tienes en primer lugar que tener mascarilla y tener guantes. La persona que no lo tiene no entra. Aparte, eso han implementado que de acuerdo al último dígito de tu cédula, tú tienes días para ir al mercado. Otra cosa que también te puedo informar es de que los precios de las legumbres y de las cosas han subido tremendamente. Por ejemplo, una libra de tomate, tú la encontrabas en 50 centavos. Antes de esto, hoy día te venden tres tomates a un dólar. Por ejemplo, la libra de papa que se compraba a 25 centavos. Ahorita tú encuentras una libra de papa a 75 centavos. Y así nos podríamos pasar la entrevista enumerándote tantas cosas. En ciertos comisariatos sí hay un poco de desabastecimiento. En ciertos mercados también no todos han abierto porque hay personas que están enfermas y por seguridad se han quedado. Acá la comisaría y la gobernación y la intendencia hacen operativos, pero hacen operativos en las farmacias, las distribuidoras farmacéuticas, en los mercados. Pero solamente en el momentito que están se regularizan y se van y vuelven a subir. Una pregunta. ¿Pueden conseguir mascarillas, guantes o también hay escasez de esos productos? También hay productos de limpieza, por ejemplo, acá le decimos cloro. Me parece que allá le dicen lejía, si no me equivoco. ¿Cómo están esos productos? Bueno, tenemos un léxico igual al de Puerto Rico. Cloro, lejía, alcohol. Bueno, aquí mascarillas, si vas a una farmacia no las vas a encontrar. Si tú vas a ver alcohol, un litro de alcohol, que antes te costaba quizá unos tres dólares, ahora lo encontrarás en unos siete dólares, ocho dólares. Ahora hay una cosa importante que recalcar y es algo que las autoridades tienen que investigar. El comercio informal está abastecido de mascarillas. El comercio informal está abastecido de gel, de alcohol. Pero tú vas a una farmacia, una distribuidora, no encuentras. Entonces, eso es algo que también preocupa. El comercio informal está sacando ventaja de todo esto. Pero, por ejemplo, si tú vas a una distribuidora farmacéutica, donde una mascarilla N95 la encontrabas en 395, no hay. ¿Quieres comprar alcohol? No hay. ¿Quieres comprar guantes? Muy poco, muy poco. La verdad que hay que buscar y con este toque de queda que hay, y tienes que hacer otras cosas. Lamentablemente hay muchos de nosotros que no tenemos mascarilla y nos la estamos ingeniando para salir y hacer unas mascarillas domésticas. Ahora, hay otra preocupación también. Hay gente inescrupulosa que está reciclando las mascarillas, las están metiendo en fundas plásticas y las están vendiendo como nuevas mascarillas que están infectadas. También hay personas que están haciendo mascarillas artesanales en unos ambientes que no tienen las normas asépticas que deben de ser. También eso es preocupante, Luis. Ahora mismo en Ecuador no hay trabajo, solamente está trabajando el gobierno. Te cuento que la medida de suspensión de la jornada laboral iba a ser hasta ahora este domingo 5 de abril, pero acabó de haber una cadena nacional en la cual el presidente de la República nos dijo a los ecuatorianos que la jornada laboral queda suspendida hasta el día sábado 12 de abril. Las clases que se iban a realizar el 15 de abril ahora están suspendidas hasta el 4 de mayo y se está aquí en el Ecuador también tomando medidas por teletrabajo. También el gobierno anunció de que a partir del 13 de abril van a haber restricciones, entraremos a trabajar, pero no todo el mundo lo va a hacer como antes, como hace dos meses podíamos hacer. Van a haber semáforos, van a haber restricciones, van a haber horarios y la ley laboral también se está permitiendo con este decreto de emergencia de que los empleadores puedan tomar también sus recaudos. El Estado, ¿cómo está ayudando al ciudadano? Porque en este momento que hay paro no están generando ingresos. ¿Qué tipo de ayuda les están brindando? Bueno, el Estado ha creado un bono, un bono solidario de 60 dólares que se lo puede cobrar en el mes de abril y mes de mayo, supuestamente para 400 mil familias que viven del día a día y que sus ingresos no es más allá de un salario básico. Pero la verdad que eso es insuficiente y eso pues no llega a todos, porque en realidad en mi caso soy abogado, trabajo del día a día, yo no soy beneficio de ese bono. Por ejemplo, también el Estado ha estado haciendo unos kits que llevan arroz, sal, aceite, enlatados, algo mínimo, pero también eso lo están haciendo ellos. Pero ojalá llegue a las personas que de verdad lo necesitan. Aparte de eso, aquí en Guayaquil se ha creado un comité de emergencia, un comité de emergencia contra el COVID que lo está liderando el exalcalde, Jaime Nebotsadi, con algunos presidentes de las cámaras de industrias, de comercio y algunas personas que están comenzando, están queriendo comenzar a actuar para paler esta situación. También vale recalcar de que la alcaldesa de Guayaquil, Sintia Viteri, también está organizando kits de ayudas para la entrega. Pero todo eso esperemos que llegue a las personas que más lo necesitan. Ahora mismo las utilidades, el pago de electricidad, el pago de agua, el que tiene un alquiler, ¿cómo están bregando con eso? Bien, te cuento. Todo lo que tiene que ver con pagos de servicios básicos, agua, luz, teléfono, eso por este mes está suspendido. El gobierno anunció que no van a haber cortes de agua, ni luz, ni de teléfono. Pero sin embargo, han habido por allí cortes de teléfono. Por ejemplo, los que son privados, como es Claro, como es Movistar, de los celulares. Bueno, Claro sí ha estado haciendo cortes de internet, a pesar de que el gobierno ha pedido de que no lo hagan. Pero sí han estado viendo cortes por parte de Claro. Tanto así que ha habido un malestar con la empresa Claro, porque ellos han estado cortando. En mi caso, por ejemplo, por aquí por mi zona hay un daño masivo del teléfono convencional y solamente estamos con celulares, nada más. Entonces, alguna persona que no puede pagar su celular no tiene ni siquiera cómo reportar. Por eso, yo aprovecho haciendo un llamado a la compañía Claro también de que se sensibilicen y también aprovecho esta oportunidad que tú me das para mostrar a la comunidad internacional de que Guayaquil está en emergencia, que necesitamos ayuda, que necesitamos ayuda de países que han podido vencer este COVID, que nos ayuden también. Y te agradezco por la oportunidad. No, no, gracias a usted. Pero para finalizar, el primer caso reportado de COVID-19 en Ecuador, ¿cómo fue? ¿Entró al país? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Verás, yo en eso tengo mis dudas, Luis, porque más o menos por el mes de diciembre o enero aquí hubo un ciudadano de nacionalidad china que estuvo en Quito y murió, murió, estuvo entubado, tenía falta de respiración. Bueno, las autoridades dijeron pues que este señor no tenía el COVID, pero yo como ciudadano me quedo con mis dudas. Pero en realidad el primer caso oficial que se dio fue cuando una persona entró acá al Ecuador, una persona ecuatoriana residente de España, una señora que ya tenía más o menos unos 71 años, entró el 13 de febrero al Ecuador y ella fue la paciente cero. Supuestamente la paciente que entró con ese virus, ella no sabía que tenía el virus porque en realidad la sintomatología, ella entró el 13, la sintomatología la comenzó a sentir más o menos creo que por el 17, por el 17, 18. Y esta señora había viajado a Babaoyo, a Salinas, se habían reunido con muchas personas y ahí oficialmente comienzó el foco infeccioso por esta persona que vino de España. Y después de ese caso es que se tome entonces la determinación de cerrar los aeropuertos. Bueno, después de ese caso y al ver el aumento de casos, no a raíz de ese caso, al aumento a lo que en el país, más que nada en Guayaquil, comenzó el aumento, se tomó la determinación de cerrar los aeropuertos exactamente. Ok, pero de ese caso, que obviamente fue el primer caso, cuando empiezan a surgir más contagios y es que el gobierno toma la determinación de cerrar entonces la frontera. Sí, ahora te cuento algo. Aquí hubo también algo que salió en las noticias, en redes sociales. Aquí en Guayaquil es región costa, por ende, la región costa en este momento no tiene clases, estábamos en vacaciones y seguimos estando en vacaciones. Entonces hubieron muchas familias adineradas que se fueron a Estados Unidos, a España, a Italia, a pasear y muchos de ellos vinieron infectados, contagiados y muchas de esas personas hicieron fiestas y reuniones y ahí comenzó el foco infeccioso. Bueno, yo te agradezco enormemente esta comunicación, que hayas estado con nosotros, que hayas bajado la aplicación Skype para poderla llevar a cabo. Esperamos que se cuiden mucho allá y lo importante de todo esto es que hay un Dios, hay un Dios que está en control de todo y sabemos que vamos a sobreponernos a esta situación. Así es, Luis. Más que nada, recordemos lo que nos dice la Biblia, ¿no? Salmo 91, el que evita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes y también dice que los que creemos en Dios y somos sus hijos y le obedecemos, que ninguna plaga entrará a nuestra morada. Eso dice la palabra, pero más que nada hay que tomar lo que mucha verdad tiene la Biblia cuando en Romanos 8.28 nos dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Después de esto, no creo que solamente en Guayaquil ni en Ecuador, sino que en todo el mundo, comenzaremos a ver más a Dios, comenzaremos a recurrir más a Él, seamos unas nuevas personas, ya no vamos a ver la vida como antes y esto de aquí tiene que traer un cambio positivo y estoy muy seguro de eso, Luis. Amén. Gracias por haber estado con nosotros un ratito acá en el programa. Hecho. Listo. Saludos al todo pueblo de Puerto Rico, la pastora Ana Nicolón, a Liz, a Luis Armando, a toda la gente linda y bella de Puerto Rico. Siempre ustedes están en nuestras oraciones, los amamos y los queremos mucho, los estimamos. Gracias. También tenemos una gran amiga, la Uribe de García, por allá, y muchos pastores, muchas pastoras que han venido acá a trabajar porque el Cuerpo Pastoral de Puerto Rico es muy estimado aquí en la ciudad de Guayaquil, en todo el Ecuador. Los amamos mucho y los llevamos en el corazón. Seguro que sí y próximamente nos veremos por allá porque, de hecho, este año estaba planificando un viaje a Ecuador al área de Cuenca y ante esta situación, ¿verdad?, pues lo hemos tenido que posponer, pero sabemos que en algún momento eso se dará. Bueno, estamos aquí a la orden para ayudarte y todos los amigos y hermanos puertorriqueños. Esta es una nación hermana que les abre los brazos y que les dice los amamos. Igual, igual. Gracias a un millón.